Tocan yo en la gallera Tocan yo en la gallera, que nunca me arden con la jugada Que se retiran de tal manera, pero que nunca pierden su pan Se retiran de tal manera, pero que nunca pierden su pan Como le pasó a Emiliano, que ese campo no tocaba Como le pasó a Emiliano, que ese campo no tocaba Ahora ya se ha retirado, mucho tiempo en la montaña Ahora ya se ha retirado, mucho tiempo en la montaña ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! Y a Emilianito él le decía Yo no comprendo tu retirada Y a Emilianito él le decía Yo no comprendo tu retirada Era que estaba ahí en la montaña Haciendo besos pa' carmen mío Era que estaba ahí en la montaña Haciendo besos pa' carmen mío Y a pesar de tanto tiempo Que tenía de no tocar Y a pesar de tanto tiempo Que tenía de no tocar Ha salido muy contento Con un deseo de barranpear Ha salido muy contento Con un deseo de barranpear ¡Oba! ¡Oba! ¡Pica 33! ¡Pica 33! ¡Pica 34! ¡Pica 34! ¡Pica 34! ¡Pica 34! Y cuando él se sienta cansado, le queda el pollo del gallo bien Cuando él se sienta cansado, le queda el pollo del gallo bien Que lo vive respaldando, cuando se sienta solito Que lo vive respaldando, cuando se sienta solito Se llama Emilianito, es el hijo de Emiliano Se llama Emilianito, es el hijo de Emiliano El hijo de Emiliano El hijo de Emiliano